¿Cómo te sentís? Me siento, o sea, primero que estoy muy feliz, muy orgullosa también. Si bien yo tuve, mi carrera fue afuera también, ¿no? Yo creo que el haber estado afuera en el American Ballet y todo lo que eso significaba fue muy importante, pero siempre digo lo mismo, no hay como volver a bailar a tu casa, la posibilidad de haber pisado el Auditorio Nacional, que fue un teatro que tanto se esperó, ¿no? Que muchísimos bailarines de generaciones pasadas a la mía se quedaron con ganas. Claro, claro. Entonces siento como mucho orgullo, mucha responsabilidad. Una cosa es cuando bailaba, el estar yo en el escenario era yo, era mi instrumento y bueno, y si me equivocaba, si algo fallaba. Ahora el tener mucha gente a mi cargo es una gran responsabilidad. Pero me siento muy feliz, creo que vengo, llego con un equipo muy lindo de trabajo. La compañía es maravillosa, los bailarines saben lo que tienen que hacer. Los conocés, muchos fueron tus compañeros. Sí, entonces eso me da como mucha tranquilidad también. Y bueno, nada, tengo como una mezcla de ansiedad con muchas ganas de hacer cosas. María, antes de la designación ya se sonaba tu nombre, pero tú te mantuviste en silencio. ¿Cómo viviste toda esa previa a la designación de este cargo tan importante y tan lindo para ti? Fue, a ver, hubo momentos que fue difícil. Yo, a ver, Igor fue mi director, ¿no? Él me dirigió durante varios años, entonces le tengo el mayor de los cariños y muchísimo agradecimiento y respeto. Y su contrato terminaba el 31 de diciembre. Así que eso era algo que yo tenía muy claro, que quería respetar. Entonces por eso decidí quedarme callada, no hablar, no tenía nada para decir. Él seguía en su mandato, digamos, entonces no quería interferir en nada. Y bueno, creo que se dio de esa manera. Yo me sentí bien actuando de esa manera. Eso es lo importante. Eso es lo importante. El 2021, de alguna manera, ya venía programado, como siempre sucede, ¿no? Incluso cuando Igor asumió también ese cargo, también Julio Boca había dejado programado todo el siguiente año y se programa con mucha antelación. Pero, bueno, contanos un poco, ahí va, ¿cómo viene este 2021? ¿Y qué pensás que podrías aportar desde tu mirada algo nuevo, algo diferente de lo que ya se venía haciendo? O sea, cada director tiene como su impronta, ni qué hablar, pero ¿dónde están como tus focos que querés atender? Bueno, lo que decía, ¿no? Esta es la programación de este año, es una programación heredada, es una programación en la cual él dejó todo muy marcado. Desde el Consejo Directivo y desde el Sodre Institución se presentó solo el primer semestre, primero y principal por un tema de pandemia, por un tema de no saber qué es lo que va a pasar, ¿no? No se sabe lo que va a pasar a corto plazo menos a largo plazo. Entonces, los primeros tres ballets son un tranvía llamado Deseo, que fue el que se estrenó el año pasado y al otro día explotó todo. Una sola función, increíble. Exacto. Entonces, me parece que para los bailarines va a estar bueno el subirse al escenario y poder volcar todas esas horas de ensayo del año pasado, ¿no? Que no se vieron finalizadas arriba de las tablas. Después seguimos con Bella Durmiente, que es una coreografía de Mario Balisi, la cual yo tuve el placer de estrenar hace unos años. También fue el primer año de Igor a la cabeza del ballet, con el vestuario de Agatha Ruiz de la Prada, que tanta popularidad tuvo, tan colorido. Creo que hay un shock enorme para la audiencia. Es un título muy de niños también y jóvenes, ¿no? Entonces, apostamos a que ese público se acerque. Y después, Mago de Oz, que es una coreografía de Francesco Ventriglia, que fue asistente de dirección de Igor Yebra también en su gestión. Va a ser divino tener a Francesco otra vez entre nosotros. También es un título que apuesta mucho a un público joven y es un título clásico. Entonces, va a tener esas atracciones también de la zapatilla de punta, de otro tipo de vestuario, el colorido. Y nada, a ver, mi impronta es manejarme con cautela este año. Porque por toda esa parte económica que hay, que a nosotros también nos golpea y nos golpea fuerte. Aprovechar también de tener esta programación ya hecha y poder dedicar tiempo a estar más en el salón, a empezar a programar con mucho más tiempo el año que viene. Y mi gran apuesta es una gira nacional, en realidad. El Sodretodo tiene muchas ganas de llegar a todos los departamentos, descentralizar, seguir con esa parte, esa política. Claro, por un momento se había salido a los barrios, ¿verdad? Exacto. En la anterior administración. Pero claro, falta más la parte de... No, yo creo que, a ver, bajo las dos direcciones anteriores, tanto la de Julio Boca como la de Ivor, se salió al interior. Ahora lo que yo propongo es tratar de adaptarnos a los teatros, y ya sean teatros pequeños, teatros grandes, poder manejar la programación de acuerdo al espacio al que vamos. Claro. Ese es como mi gran foco. Estoy teniendo reuniones con la gente que se dedica a toda esa parte de territorio dentro del Sodre, para poder salir y llegar a todo público, ¿no? Estamos hablando también de hacer sinergias, de repente, con otros cuerpos estables dentro del Sodre y dentro del auditorio. Claro. Y poder armar programaciones en conjunto, en lugares que, de repente, los espacios son pequeños y yo no puedo llevar 30, 40 bailarines, que se lleven menos. Pero, por supuesto, eso tiene una complicación de que yo no puedo armar una programación con tres parejas de bailarines nada más. Entonces, poder compartir ese espectáculo con la orquesta juvenil, con el conjunto de cámaras, con el coro. Hay como lindas ideas de sinergia. Yo soy como fiel creedora de que la sinergia es súper necesaria, y más en estos tiempos también, porque nos ayuda mucho económicamente también. Y, bueno, creo que mi impronta y, de repente, mi visión, esa parte más artística, la voy a poder desarrollar un poco más el año que viene, ¿no? En cuanto tenga tiempo de este año sentarme a programar y verlo plasmado el año que viene. Así que, no sé, también con mucho cuidado. Y es un paso a paso, ¿no? Son tiempos difíciles. Claro, con estos tiempos que corren, es el día a día. Es día a día tener un plan A, un plan B, un plan C, un plan... O sea, creo que tengo todo en la abeceda. Exactamente. Siempre, cuando viene personalidad, es así, yo me pongo nervioso. Sí, sí, estaba nerviosa, María. Cuando viene de ahí, porque no la conoces a María por fuera, y es súper relajada, es una caña. Pero es como, sos una institución, María. También, otra responsabilidad. No presiones. Claro, pero no le digas eso. No presionemos. No presionemos, vamos a preguntarle, vamos a descontracturar. No, vamos a descontracturar. Pero María, el 2020 fue un año complicadísimo para todo el mundo, pero fue un año en donde tú participaste de un programa de televisión que fue un éxito, la verdad, como Got Talent, que te vio desde otro lugar, ¿no? Tú siempre tuviste una cercanía con el público muy directa. Que eso también, ¿cómo es para vos eso, no? Sí. A ver, yo creo que siempre lo viví como con muchísima naturalidad, creo que... Y con muchísimo agradecimiento. Y creo que eso me hace como muy... Yo soy muy consciente de decir, wow, se me reconoce por ser bailarina. A mí me asombra también. Entonces, me gusta esa cercanía con la gente. Hay momentos en los que, como todos, ¿no? Sí, claro. Estamos cansados, o es poner la sonrisa. Pero, bueno, es parte de, también. Me encanta ese intercambio. Lo mismo, me gusta ser reconocida por haber sido bailarina. Indudablemente, Got Talent me llevó a un lugar de muchísima más exposición, de tener contacto con gente que nunca me había visto bailar. Y que descubrió lo que yo hacía a través del programa. De todo el país, además. Exacto, la calidez. Estamos viendo algunas imágenes, María. La calidez de la gente en todo el país, en todos los lugares que recorrimos. Bueno, porque ustedes literalmente recorrieron todo el país y estuvieron conociendo a mucha gente. Pero me quedo con eso que decía María. A mí me sorprendió gratamente la figura de María. Y lo digo siempre en el certamen, porque descubrí una calidez a la hora de comunicar, a la hora de decir lo que, justamente, el veredicto, por así decirlo, el juicio. A gente de todas las edades que imagino que no tiene que haber sido fácil, María. No, no, eso es algo que está buenísimo que lo mencione, porque la gente no se lo imagina. Claro. Vos estás mirando el talento de una persona que de repente fue por los dos minutos adelante de una cámara, que de repente quiere cambiar su vida y quiere tener una oportunidad. Ves la pasión que hay en un participante de mostrar lo que adora hacer. Tenés gente de todo el país, de lugares muy lejanos, a los cuales les estás dando una visibilidad. Sí, claro. Y nada, es también, es una gran responsabilidad. Y a medida que va pasando el programa, a medida que vas avanzando, te vas encariñando con el participante. Sin duda, es imposible. Y la parte humana, ¿no? Y además ves esas mejoras también, ¿no? Ves ese avance, ese crecimiento. Y eso es lindo de ver. Y bueno, cuando estás apretada y tenés que elegir uno de tres y no sabés con cuál quedarte. Yo te veía y decía, ay, no me gustaría estar en este momento, en el lugar de María. Claro, porque además trasladarlo y que el otro no lo sienta como una frustración, ¿no? Cuando uno ve el crecimiento del cual hablabas también. No, y también, yo qué sé, desde mi lugar siempre quise ser como muy respetuosa. Yo también, ¿no? Se vio. Bueno, imagino que ahí aparece también que tú has pasado por audiciones y sabes lo que es esa presión, ¿no? Sí, sí. El que te estén observando, porque una bailarina está constantemente en eso. Mirá que también, yo qué sé, las horas de grabación, de repente, ¿no? Y de repente veías al final del día a un grupo de baile que yo sabía lo que implicaba mantenerse caliente hasta salir al escenario durante todas esas horas. Los nervios. Los nervios, o el primer participante de la noche, el romper ese hielo. O sea, hay como muchos factores que yo, o sea, creo que todo el equipo, pero yo los tengo en cuenta porque había bailado hasta hacía poquitos meses. Entonces, era, wow, hay que tener como mucho valor también. Y lo que implica el estar en la televisión, lo que implica hoy por hoy el manejo de las redes sociales. Y la gente que se esconde mucho en decir cualquier cosa atrás de una cuenta. ¿Tenías miedo de las redes sociales, del papel de las redes sociales en todo esto, María? Mucho. Mucho porque yo siempre recibí mucho cariño de la gente. Mucho cariño y mucha aceptación y mucho, no sé, y mucha inspiración. Y además respeto, ¿no? Porque la figura de María da esa calidez a la hora de... Pero bueno, era un desafío lo que podía estar ocurrido. Era un desafío, fue una de las primeras cosas que hablé con la producción también. Fue una de las cosas que más me costó también, el que te empiecen como a resbalar las cosas. Sí, claro. Y saber que no le vas a gustar a todo el mundo. Bueno, la aceptación, claro. La aceptación que, bueno... Hay que trabajarlo. Otra cosa que no podemos pasar por alto es el equilibrio de bailar, ¿no? Que salió de Lucía Chilibrostec. Lo estoy diciendo bien porque... Chilibrostec, perfecto. Perfecto. La verdad que, bueno, ahí estamos viendo la portada que es hermosa. Sí, sí. ¿Cómo fue para ti también? Mira, Lucía me planteó el hecho de querer seguirme y de, bueno, de esa idea que ella tenía de escribir una biografía sobre mí hace años, hace muchos años. Yo hacía un año creo que estaba en Uruguay ya de vuelta. Y bueno, nada. Y en ese momento le dije, sí, claro. Yo qué sé. Sí, seguime. Y cuando yo empecé a ver que ella se reunía cada vez con más gente a conversar sobre mí, o cuando vino y me dijo, voy a ir a Estados Unidos porque quiero conocer a tus maestros, quiero conocer a tus compañeros allá, a tus amigos, conocer... Dije, bueno, acá hay gato encerrado. Acá hay gato encerrado. Esto es de verdad. Claro. Y bueno, nada. Se fue a Estados Unidos, conversó. Yo le hice, obviamente, los contactos. Sí, los leí. Sí, sí, sí. Acá en Uruguay. Bueno, fotos mías personales. De hecho, en alguna que otra entrevista tú has dicho que le contaste más cosas que a un psicólogo. Yo creo que sí. Ella también hubieron momentos... Sí, y hubieron momentos en los cuales la frustré muchísimo porque yo tengo poca memoria. Claro. Bueno, mucha cosa vivida también. Esa intensidad la hace que al final te alguna cosa no va a descartar. Ya no me acuerdo de nada. Salgo de acá y no sé quién. Hay algo muy lindo que también aparece en el libro que fue cuando tú te fuiste la primera vez, que llamaste a tus papás y que tu padre te dijo algo como, bueno, venite. Volviste. Y que tu mamá fue que te dijo, María, quédate y probá una semana. Y eso también es un ejemplo para todos los que se quieren animar a algo. Me parece que es re lindo ese mensaje. Yo siempre tuve una familia que me apoyó mucho, que siempre fue muy cercana. Éramos los cuatro para todos lados. Después, bueno, fallece mamá y nosotros tres quedamos muy unidos. Ahora hace poco falleció mi padre y somos con mi hermana. Somos como la mitad de la una y de la otra. Y siempre tuvimos eso como muy de familia y de escucharnos y de hablar todo. Entonces, nada, en mi casa estaba eso. Era mi madre la que, no, dale, vos podés. Dale para ella. Pero va una semana, en una semana te volvés, ya está. Mi padre como con esa sensibilidad de padre, ¿no? Claro. De haber tenido... Sí, venido. Era bendito tú eres entre todas sus mujeres. Y me pasó eso. Mi padre me decía, bueno, yo llamaba de cada aeropuerto. Tenía que hacer como cuatro escalas. Y de cada aeropuerto era llanto. Y lo quiero. Y mi padre que me decía, volvete. No, me imagino en el lugar de tu papá. Pero qué valentía. Pero qué valentía y aquí vemos los frutos. O inconsciencia. Bueno, podemos llamarlo un poquito de cada uno, ¿no? María, te agradecemos que hayas venido aquí. Muchas gracias. A nuestro programa aquí en Televisión Nacional. Un placer, como digo siempre, decirle éxito, María. Muchas gracias. Ya lo tiene. Muchas gracias. Aparte siempre con esa dulzura, esa calidez. Totalmente. Es lo que más descarto, destaco. La calidez y la homonía. Yo siempre digo, lo otro se termina. La carrera se termina. La verdad, me encanta que nos hayas acompañado. De verdad, María. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Los invito. La tregua. Yo soy muy optimista. Así que si Dios quiere, vamos a estar en el teatro a partir del 18 de marzo. Y bueno, las entradas ya están en la venta. Tenemos un 30% de aforo por ahora solamente. Así que nada. Así que hay que apurarse. Hay que ir. Hay que apurarse y hay que ir. Sin duda alguna. Así que hay que apurarse. Así que hay que apurarse. Así que hay que apurarse. Así que hay que apurarse.